¡Suscríbete al canal! Patada descendente aplicada a Gohan en la cabezota, esta patada rompida, el cráneo se aplaca hasta el más fiero caballero, ahí no más, bardas tienes en el agujero, ¡ay Dios! creo que no tengo que decir eso, bueno, en fin, John Bromky aquí aplicada por este mono morado marciano, ¿sabes qué será? no sé ni cómo se llama, le da tremenda cacheta buajolotera a su rival, no más. ¡Ahhh! ¡Sopas! Y pues, gancho de empuje, aquí Goku, dándole un patín en la barriga al Jiren, esa patada que saca todo el aire del estómago, y hasta la sopa, y ahora sí que va Chikupo, el gran príncipe Saiyajin, que se repone del golpe que le han dado, y pues a ti también te sirve para eso, para recuperarte luego luego de lo que te han hecho, para estar listo para recibir más. ¡Venomás! ¡Qué bárbaro! Park Layout, un mortal en arco, igual este mono morado haciendo un mortal en arco hacia atrás, vemos el ejemplo aquí en real, más o menos adaptado, de dónde se trata, ahí está, el mono ese morado trae puro estilo. Este combo de hook, flash kick y round kick, aplicado por Jiren a contra hit, ahí vemos más o menos la secuencia del combo este, y pues lo vamos a intentar, a ver qué tal nos va, gancho, flash kick y round kick. Con este combo, pantares a tu rival, y hasta se tinca, y te chupa las patas también. Jump side kick, aquí aplicada por Goku a Jiren, que pues, no hombre, con tremendo trancazo, se le sale un pedo a tu rival, y hasta con premio se va, a ver más, será, hasta tierrita dentro, Park Handspring, por el príncipe de los Saiyajin, uno, dos y tres, ideal para esquivar ataques continuos, es decir, para alejarte rápido de la acción, tomar una nueva perspectiva de combate. Webster Crouch, un extraño movimiento, Webster variación, no sé cómo definirlo, posiblemente esté en clasificación nueva, y pues aquí lo intentamos aplicar más o menos parecido, recreando pues, más o menos el movimiento, a como es. El mono morado ese, pues, salta muy alto, ¿verdad? No, nada que ver, pero más o menos lo intentamos. Bueno, mis amigos, pues, espero que les haya gustado este video, y pues aquí estoy con mi amigo, mi hermano de entrenamiento, de hace mucho tiempo, el hermano Alex, saludo aquí. Saludo allí, saludos a todos. Como dicen, aquí andamos en YOMJDL, estamos en Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, nos pueden encontrar en Facebook con este nombre, YOMJDL. Búsquenos, pónganos algún comentario, ahí envíen también sus videos, sus comentarios, ahí con un amigo pandinox. Vale, vale, pues, échenle, ganas muchachones. ¿Está bien o lo repetimos? Ah, está bien.